Hola, ¿cómo está? ¿Está Cristina, su hija? No, en este momento no está. ¿Y usted quién es? Hola, suegro. Soy Carlos, el novio de Cristina. Ah, ya. Muchacho, ¿y tú estudias, trabajas? Eh, bueno, yo estaba estudiando, pero como Cristina está estudiando aviación, yo pienso que con ese salario ella me puede mantener. Excelente, pero ¿cuentas dónde vivir? ¿Dónde vas a vivir con Cristina? Eh, señor, vamos a vivir aquí con ustedes. ¿Qué les parece? Pero, ¿por lo menos tienes carro? No, señor, no tengo carro. Ustedes tienen tres carros, ¿verdad? Ah, usted usa uno a usted, el otro lo usa a su señora, y yo uso el de Cristina, por supuesto. Ah, ya, muy bien. Eh, muchacho, ¿y trabajas? No, yo no trabajo, señor, pues usted gana muy bien. Y su esposa tiene dos trabajos. Y Cristina, ah, Cristina va a ganar muy bien, así que no hay necesidad de que yo trabaje. Hola, ¿y este quién es? Mi amor, este es el novio de Cristina. Le dicen la gallina. ¿Y por qué le dicen la gallina? Porque parece que se quiere casar con mi hija y solo quiere poner los huevos. Antes de decirle a una persona que está más gorda, flaca o más vieja, o que tiene cara de cansancio, acuérdate que esa persona tiene un espejo en su casa y no te ha pedido opinión. Aprende a saludar, por favor. Dice que las personas mayores de 40 años no escriben en WhatsApp, sino mandan mensajes de audio, porque es más rápido y la experiencia les dice eso. En realidad es que no ven las letras. Oye, pero dijiste que ibas a tomar hasta abril del otro año. Lo que pasa es que no te expliqué que era hasta abrir la otra botella. Sí, buenas tardes, señor. Dígame, caballero, ¿en qué lo puedo atender? ¿Tiene pastillas para el cansancio? No, en este momento están agotadas. Quédate con esa persona que se queda contigo. Porque si esa persona no se queda contigo, tú no te puedes quedar con esa persona. Dígame, caballero, ¿sabes a Όanagos? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!